Hola que tal amigos nos encontramos aquí en la ciudad de Monclova y en el fraccionamiento Francisco I. Madero y en compañía de Rafael Rangel Valdés que vamos a tener una plática con él pero sobre todo queremos que usted ponga atención porque necesitamos de el apoyo de ustedes de todos los que nos están viendo sobre todo en cuestión económica mire la ciudad de Monclova y siempre lo decimos en municipios aledaños nos hemos caracterizado por apoyar en diferentes situaciones cuando hay necesidad en alguna familia en especial Rafael como estás? Muy bien, muy bien gracias Excelente, Rafael bueno pues primero que nada agradecemos a ti a tu señora madre por darnos la oportunidad de venir y entrevistarte hace dos años y medio tuviste un accidente Sí, tuve un accidente y pues me lesioné la columna vertebral la C3 y quedé cuadrapléjico o sea no puedo moverme en aquel entonces ¿cuál fue el dictamen que le hicieron saber a tu familia después del accidente el dictamen médico? pues que así iba a estar o sea sin moverme cuadrapléjico totalmente sin mover nada yo creo que la pura cabeza, los puros ojos no sé y también le dijeron que pues probablemente no iba a durar mucho a lo mucho cuatro meses o siete meses, no sé, ya que pues me dieron de alta con ventilador artificial me dieron de alta, así estaba conectado en mi casa con ventilador, con oxígeno y ventilador ok y la ciencia digamos que se equivocó, se equivocó en el sentido de que te daban nada más cuatro meses aproximadamente si es lo que dices entonces ya de esto hace dos años y medio Dios tiene un propósito dentro de todo esto amigos que nos están viendo y ese propósito usted puede ser parte definitivamente de el propósito mire Rafael, él le acaba de mencionar lo único que puede mover es la cabeza qué bueno que habla, eso es otra de las bendiciones pero necesitamos, póngame mucha atención porque necesitamos una buena cantidad de dinero para que él sea sometido Rafael en Guadalajara es probable que allá tengan una cirugía ya preparada para ti sí, es una cirugía bueno, me van a colocar células madre directamente en la médula espinal y diseñaron un tratamiento especial para mí y ese es el costo que tiene ¿qué costo es? 300 mil pesos bueno, fíjense, 300 mil pesos aquí en pantalla amigos que nos están viendo está apareciendo el número de cuenta el número de cuenta de la mamá de Rafael y también el teléfono de ella para que usted se comunique y lo que puedan aportar son 300 mil pesos es una cantidad importante pero que también esta cantidad Rafael, yo creo que la podemos lograr entre todos sobre todo porque eres una persona que está demostrando que con todo y el dictamen del médico que en aquel entonces decía que nada más cuatro meses tienes dos años y medio se te ve buen semblante pero necesitamos que toda la gente de Moncloa y municipios aledaños te apoyemos para tener un mejor estilo de vida a través de la cirugía que te van a hacer sí sí, pues yo estaría muy muy agradecido con pues con el apoyo de todas las personas ya vaya aunque sea poquito pero pues poquito se de poco en poco se se junta mucho no sé granito de arena como dice este y sí a mí me da muy poquito tiempo de vida de hecho el doctor me dijo que probablemente de una neumonía iba a fallecer porque pacientes como yo casi siempre mueren de neumonía sí por la falta de movilidad y todo eso sí y vemos que no ha sucedido entonces por lo mismo amigos que nos están viendo mire Rafael lo apoya a su familia necesitamos vuelvo a reiterar aquí en pantalla está apareciendo el número de cuenta el teléfono para que se comunique con la familia de Rafael y este y lo ayudemos porque aparte quiero mencionarle que él es padre de familia entonces también yo creo que el sentir el abrazo de nuestros hijos de nuestras hijas el apapacho de nuestra mamá de la abuela de los hermanos de toda la familia es importante entonces si bien Rafael ha estado teniendo los cuidados que se le deben de tener porque y se le reflejan el semblante pero también el hacer que él vuelva a sentir o que él abrace a su mamá a sus hijas a toda su familia pues bien vale la pena que apoyemos son 300 mil pesos porque mire se irían a Guadalajara alrededor de 8 días si este y no nada más es lo de la cirugía sino también es lo de el hospedaje las la alimentación y a través de Coahuila hemos logrado y no porque seamos hoy Coahuila sino porque ustedes así lo han decidido juntar cantidades fuertes cuando hemos pedido precisamente el apoyo para diferentes situaciones yo creo que en cualquier situación y más cuando es de salud no hay diferencia pero usted puede marcar la diferencia ahora nuevamente en este caso de Rafael pues apoyarlo para que tenga un mejor estilo de vida igual Rafael quisiera le vuelvas a hacer la invitación a la gente para que este se una a esta causa y logres tener principalmente con la ayuda de Dios un mejor estilo si pues este le pido a toda la gente que pueda verdad este todo su apoyo este yo sé que a veces es muy difícil a lo mejor el dinero ya está destinado para otras causas no sé pero pues aunque sea poquito verdad este ya que pues de poquito en poquito pues ahí se va juntando se va juntando y esperemos llegar a la meta este y poder hacerme la la operación esa y y pues estaría muy agradecido en verdad a todos los que me ayuden bueno Rafael tú eras profesionista si ¿qué era lo que hacías? enfermero general ¿estabas dónde? aquí en la clínica 7 en la clínica 7 mire este lamentablemente sucedió este accidente es profesionista es padre de familia es hijo entonces unámonos a la causa para que él logre juntar junto con su familia obviamente los 300 mil pesos y se vayan a el estado de Jalisco en directo a la ciudad de Guadalajara para que sea sometido a la cirugía que pues de que es la que más le recomiendan los especialistas regresamos son dos años y medio ya lo comentamos con Rafael de que está Rafael en cama y ahora nos encontramos en compañía de la mujer que ha hecho que Rafael tenga el semblante que tiene un semblante con ganas de vivir un semblante fuerte pero queremos que recupere todavía mucha más fuerza en todo lo que viene siendo este pues prácticamente todo su cuerpo Norma gracias por esta entrevista si buenas tardes Norma son dos años y medio donde usted ha estado y yo creo que todas las mamás lo harían pues ahora sí que al pie del caño si así es son dos años y medio muy duros verdad pues más que nada por él verdad que está muy joven para que esté así ahorita hablábamos con él es un alrededor de 300 mil pesos lo que se necesita para que él sea sometido a una cirugía en el estado de Jalisco si es una es un trasplante de médulas de de células madre de células madre este en un laboratorio hospital que se llama Neurogen verdad que diseñaron un programa de una semana para ponerle alrededor de 200 millones de de células sí de células verdad y pues hay que juntar ese dinero hay que juntar ese dinero y sobre todo que se haga la voluntad de Dios este dinero son verdad Dios trate todo y pues a ver son 300 mil pesos más gastos verdad de de hospedaje nada más es para un acompañante verdad más gastos de alimentación y de todo eso yo me imagino verdad que va a ser de entrar y salir al hospital entrar y salir entrar y salir porque me ofrecieron que los traslados del aeropuerto a la clínica y así los traslados iban por parte de este pero ya el hospedaje y las alimentaciones pues es parte esa parte bueno mire está repito aquí en pantalla apareciendo el número de cuenta para que usted pues les deposite es directamente a la cuenta de la señora Norma ajá es tarjeta de él ah es tarjeta de él perdón de Santander bueno en otras palabras es lo mismo lo mismo es que a veces me preguntan a nombre de quién y así ok bueno este como aparece el nombre de él entero por fuera en la tarjeta si por fuera está sin nombre verdad hijo es nada más con el número si es con el número aquí la tengo bueno díganos el número por favor 55 79 07 01 21 97 69 58 muy bien al mismo tiempo y desde un principio de esta entrevista está apareciendo en pantalla pues quisiera señora Norma para finalizar igual le vuelvo a hacer usted la invitación a la gente así como ya lo hizo Rafael como lo hizo un servidor para que nos unamos y juntemos esta cantidad así es invito a todos verdad de que pues se unan y pues se tienten el corazón primero Dios verdad y juntemos esa cantidad y Dios nos favorezca con pues que nos bendiga y le de su su movibilidad a mi hijo más que nada sí muchísimas gracias a todos verdad y pues todo ayuda a los medios de comunicación todo todo ayuda bastante verdad y sobre todo el principal que ayuda es Dios el creador de todos nosotros y que se haga en Rafael la voluntad de él y yo creo que dentro de la voluntad de él están solicitarles precisamente ustedes que apoyemos son 300 mil pesos y un poco más para que sea Rafael sometido a la cirugía ya en el Estadio Jalisco directamente en Guadalajara y él empieza a recuperar pues la movilidad en su cuerpo y pues bueno vuelva a abrazar porque yo creo que de lo que más extrañamos los padres cuando nuestros hijos se van de viaje o cualquier lado este el abrazo el abrazo de sus hijas luego y pues échale ganas estos van a ser tus motores verdad luego pues es más que nada por él verdad sus hijas de que pues siempre queremos ver a los hijos bien yo creo que él viene siendo también un motor importante para usted claro de que él esté bien con su familia con sus hijas nuevamente señora Norma muchas gracias igualmente gracias muchas gracias por el apoyo en los medios verdad al Goicuahuila muchas gracias por la oportunidad verdad que nos están dando de que la gente se tiente el corazón verdad muy bien Rafael muchas gracias muy bien bueno pues ya la escuchó usted la señora Norma mamá de Rafael y a Rafael le repito es una buena oportunidad para que nos unamos y juntemos esa cantidad la tarjeta el número está apareciendo aquí en pantalla lo que usted guste o si gusta también el teléfono está llamar directamente a la señora Norma o venir inclusive a su dirección si usted dice bueno yo se lo quiero llevar personalmente tráigalo qué dirección tenemos tenemos este aquí en el fraccionamiento Francisco y Madero es calle privada Francisco y Madero número 434 Francisco y Madero 434 si usted viene de Monclova rumbo a Castaños donde está el campo de Búfalos ve que está el Oxo está la esquina de Búfalos bueno a la esquina que sigue que todavía viene siendo los terrenos del Club Búfalos le da a la derecha hasta el fondo una calle antes a mano izquierda aquí se encuentra la dirección que le acaba de mencionar la señora Norma soy Ernesto Cifuentes David Arellano hoy Coahuila la señora Norma